Hola, buenas tardes. Un saludo para la gente del Supercombo El Deporte. Bueno, existe la posibilidad de llegar a un club como Guaraní. Vengo en condición de jugador libre. Mi situación contratada con el Cali se acabó en el 2020. Y nada, muy agradecido con todas las personas que hicieron posible mi llegada acá. Esperemos poder estar a la altura de este desafío.